Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad en el que cada día les ponemos al tanto de las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Yo soy Elena Sanz y en la cabina técnica están Borja Cabrera y Roberto Velda. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021 y esto es Informativos UMH. Arrancamos. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Altea han celebrado la gala de entrega de premios de la segunda edición del programa Altea Emprende. Tiene más información Claudia Cozar. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha celebrado una gala virtual para entregar los premios de la segunda edición del programa Altea Emprende, gestionado en colaboración con el Ayuntamiento de Altea. En la categoría Emprendedores han sido premiadas las iniciativas Ogna.com, Antenae Design, Victoria Sendra Estudio y Julieta Picó, que se han repartido un total de 2.400 euros. Por su parte, en la categoría Empresas han sido reconocidas las compañías Cervezas Alzaya y Fanatic Eco. Altea Emprende es un programa que forma parte de Emprende UMH, una iniciativa de la Universidad gestionada por su Parque Científico, que busca ayudar a los ayuntamientos e instituciones públicas de la provincia en su apuesta por el emprendimiento y el crecimiento empresarial. En total, en sus dos ediciones, este programa ha contado con cerca de un centenar de inscritos y ha impulsado un total de 70 propuestas innovadoras, de las que 27 han sido empresas y 43 proyectos emprendedores. La UMH organiza dos jornadas de empleo dedicadas al grado en Derecho, al doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, así como al grado en Terapia Ocupacional. Patricia Moreno tiene más detalles. El Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández y el Observatorio Ocupacional, junto con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y la de Medicina de la UMH, han organizado dos jornadas de empleo, dedicadas al grado en Derecho, al doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, así como al grado en Terapia Ocupacional, respectivamente. Las actividades previstas se realizarán mañana viernes, 19 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, de manera online. El objetivo de esta actividad es facilitar el contacto con el mundo profesional y dar a conocer la realidad profesional de las diferentes titulaciones. Cuáles son los perfiles más demandados por las empresas, las competencias y habilidades más valoradas, así como los diferentes procesos de selección. Todo ello mediante presentaciones de empresas, entidades y alumni participantes. La Universidad Miguel Hernández coordina la conferencia de la idea a la empresa, decisiones clave. Claudia Cozar amplía la noticia. El investigador del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, Luis Martín, ha organizado la conferencia de la idea a la empresa, decisiones clave, que impartirá mañana viernes, 19 de febrero, el consejero delegado de Green Waste to Energy, Juan José Hernández Samaniego. La actividad, que se enmarca dentro del programa de seminarios del Máster de Biotecnología y Bioingeniería y del programa de doctorado de Bioingeniería, se podrá seguir a las 12 del mediodía a través de la plataforma Google Meet. Durante el seminario, el ponente analizará el camino a realizar para pasar de una idea a una startup, de una startup a una pyme y de una pyme a una gran empresa. Se va a analizar el camino crítico y las posibles decisiones a tomar en cada momento para no perder el objetivo. En este sentido, se expondrá la toma de decisiones poco convencional y un tanto disruptivas en referencia a lo habitual, pero que han llevado a Green Waste to Energy al éxito. El seminario pretende mostrar una visión del camino radicalmente diferente a la habitual para alcanzar el objetivo final. Pueden seguir esta conferencia virtual abierta a todas las personas interesadas a través de la plataforma Google Meet. Tienen más información en comunicación.umh.es. El Instituto de Neurociencias programa un seminario virtual sobre los circuitos cerebrales. Patricia Moreno da más información al respecto. El Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha organizado el seminario online Dinámica de la acumulación de evidencias durante los procesos de toma de decisiones. El investigador del Instituto de Neurociencias, Jaime de la Rocha, impartirá este seminario mañana viernes 19 de febrero a las 12 del mediodía, mientras que la científica Sandra Jurado es la coordinadora de esta actividad. Pueden seguir esta conferencia virtual abierta a todas las personas interesadas a través de la plataforma Zoom. Tienen más información en comunicación.umh.es. Comenzamos la sección que quincenalmente la reservamos a la revista de divulgación científica UMH Sapiens con un mensaje claro, lávate las manos. Este es el texto que aparece en la portada del último número y, como queremos destripar la publicación, hoy hablamos con la profesora, periodista y redactora jefa de la revista UMH Sapiens, Alicia de Lara. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. ¿Por qué habéis llevado el lavado de manos a la portada? ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Bueno, yo creo que ahora es un tema, bueno, siempre, ¿no? Siempre es importante, ¿no?, la higiene de manos, pero en un momento como el que estamos viviendo, pues es fundamental, ¿no? Es una de las medidas más recomendables y más necesarias, ¿no?, para evitar contagios. Entonces, pues bueno, era una manera transversal de hablar del coronavirus, ¿no?, pero sin centrarnos en él, ¿no?, porque yo creo que a la vez está la gente ya un poco que, bueno, que hablar de otros temas o hacerlo de una manera transversal, pues puede ser interesante, ¿no?, porque quieras que no, es algo en lo que estamos metidos y hay que hablar de esto, pero a veces se puede hablar desde otros contextos y, de hecho, ese es el enfoque, ¿no?, del reportaje. Es un poco explicar, hacer una vuelta atrás, ¿no?, históricamente de dónde viene toda la importancia, ¿no?, de la higiene y de la higiene de la manos en particular y por eso hemos hablado con una catedral de la historia de la ciencia que nos ha puesto en contexto esta medida, ¿no?, cómo fue, cómo se origina y cómo ha ido evolucionando, ¿no?, de la mano de un húngaro, bueno, muy conocido, ¿no?, que es Heimel Weiss y, bueno, pues el reportaje está ahí y yo creo que es interesante para contextualizar, ¿no?, este momento que estamos sufriendo ahora. Y además de este tema, ¿qué otros temas interesantes podemos encontrar en este nuevo número? Bueno, pues tenemos variadito. Hemos abordado un proyecto súper interesante, ¿no?, que se llama CEAS, que aborda medidas para combatir la diabetes en países y en entornos de bajos recursos. Este es un proyecto súper interesante, ¿no?, que ya están, bueno, están haciendo los primeros pasos, ¿no?, del trabajo del campo, que se han visto, como todo, se han visto un poco perjudicados, ¿no?, por la situación de la pandemia, pero ya han empezado, ¿no?, con el trabajo del campo y en este reportaje, pues contamos, ¿no?, cómo están trabajando. Pues muchas gracias, Alicia de Lara, redatora jefa de la revista UMH Sapiens, por participar en el informativo de hoy. Y le recordamos a los oyentes que si desean leer la revista la pueden encontrar en formato digital en la dirección umhsapiens.com. Gracias, Alicia. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Este es solo un fenómeno de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido. Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy jueves 18 de febrero de 2021. Volveremos mañana a las 2 de la tarde con más noticias sobre la Universidad Miguel Hernández. Pero ya saben, la radio no para y la información en redes sociales tampoco. Cuídense. Gracias. 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 Gracias por ver el video.